Yo creo que con el cambio del dólar, que fue un cambio importante, y todos los cambios que... esto de poder entrar al mundo de nuevo, creo que nos va a estar dando espacio a poder desarrollarnos en exportación. El mercado interno, nosotros no lo estamos sufriendo, se está vendiendo bien, pero sabemos que otras firmas han caído un poco en la venta, ¿cierto? Bueno, por todo el tema de también que la canasta familiar no llegan a poder comprar una bolsa de alto valor. Lo que se vio en la calle, lo que estamos viendo es eso, vete, que está pasando, que la gente que compraba los productos premium se han venido a comprar productos más estándares, digamos, que son buenos también, pero ya dejan de ser las grandes marcas. Y, bueno, eso también nos beneficia a nosotros, que estamos en el sabrosito, por ejemplo, la marca esa, que está en un segmento estándar y que tiene hoy muy buen posicionamiento en el mercado. Nosotros queremos agradecerles por haber tenido la deferencia de atendernos y por explicarnos, quizá, cosas que muchos de los vecinos se preguntan y no tienen quien los ponga al tanto. Bueno, les agradezco a ustedes y si fue justo lo que pude decir, sería muy bueno. Muchas gracias. ¡Gracias!